Hola, quiero presentarles el último cuadro que pinte, que se llama Hacia un nuevo amanecer. El cuadro estuvo castigado un tiempo, porque no lograba expresar lo que yo quería. O sea, uno no tiene el cuadro ya en la cabeza, y hay que pasarlo al lienzo. Y entonces, este cuadro lo tuve hasta contra la pared, enojado, peleado con él. Después encontré, lo volví a ver y yo, claro, ya sabía cuál era la clave, y entonces lo desarrollé. Entonces, primero trabajé, para mí era muy importante esta área, que es cuando va al camino y este pequeño esplendor, y estos árboles, y sobre todo, estas partes de los árboles oscuros, que yo dije que eran de Neurosos, y doña Lola Fernández, de Neurosos no tenía nada. Tal vez, las cuestiones que siempre tenemos en la vida, ¿verdad? No todo estaba en color bello, ¿verdad? Sino que hay cosas que tenemos que pasar antes de llegar a la parte buena. Después resolví esto muy, muy, muy sencillo. Los árboles muy del frente, con los colores fluorescentes, el amarillo y el naranja fluorescentes, este rojo intenso, que son los que realmente son los primeros que están ahí recibiendo a la gente que va por el camino. Después la parte que está dark, oscura, y la última parte que es la más luminosa. Esta es mi nueva colección que es de árboles. Estoy trabajando mucho en los árboles, sobre todo estoy trabajando por los llamas del bosque, la corteza amarilla, los árboles violetas. Este no tiene tanto que ver con la floración de los árboles floridos, pero sí tiene que ver con los árboles. Y estoy usando los colores metálicos, que es lo que me ha distinguido este año, que le he encontrado un gran mozo en los árboles. Por supuesto los colores primarios y los shocking, que me encantan para trabajar. El cuadro este es un cuadro que tiene mucho trabajo, tiene mucha cabeza, lo pensé mucho antes de hacerlo y mientras lo hacía. En la época, en el momento que estuvo en receso, el cuadro se fue cocinando y ya después lo pude sacar y ya está aquí. Quiero que, me encantaría que vinieran a la galería para que lo disfrutaran en persona, porque un cuadro tiene que verse en persona. Ahora, está bien que lo vean en video o en fotografía, pero tienen que venir a la galería a verlo. El cuadro está en la galería Balanti, en Barrio Escalante. Teléfono 2253-1659. Llamen, conciertan la cita. Si quieren que yo esté, con mucho gusto, yo voy a estar para explicarles el cuadro, contarles más cosas acerca de él. Me encantaría, de verdad, a mí me encanta saber lo que la gente diga y un cuadro tiene que ser visto en persona. No puede ser visto en fotografía o en video. Está bien para el primer acercamiento, pero el cuadro tiene que ser visto en persona y ustedes van a darse cuenta que vale la pena. Así que, por favor, si quieren venir, con mucho gusto, yo voy a conciertar la cita y vienen de nueve a seis de la tarde los lunes y viernes, de lunes a viernes, y tal tarde, puede ser los sábados, pero con cita previa. Muchas gracias por poner atención siempre a mis locuras y a mis cuadros y de todo el mundo, que me encanta compartir con todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.